Buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un experimento con dos aplicaciones de delivery, una es Uber Ease y otra es DoorDash. Vamos a trabajar las 8 horas laborales, vamos a ver si de verdad cada una bota el dinero suficiente como para dejar un trabajo físico, como para dedicarte solamente a ser driver. Al final del video vamos a comparar cuál de las dos aplicaciones hace más dinero y la sumatoria total, así que acompáñenme, vamos a comenzar hoy a las 6 y 20, casi las 6 y 30 de la mañana. Ya tengo un pequeño refrigerio para arrancar la mañana, está todavía oscuro aquí en Utah, vamos a prepararnos para arrancar con buena fe, con optimismo. Déjame buscar el teléfono, hace frío, ya me voy a poner mi gorrito, mi cuestión, bueno, vamos a activarnos. Vamos a arrancar colocando el teléfono aquí en el carro para activar las aplicaciones, empezamos con DoorDash. Tengo, vamos a ver, no soy TalkDasher, pero vamos a ver si hay carreras ahorita. Ok, no tengo nada, son las 6 y 42 de la mañana, no tengo nada, se me va a activar las 7 y 30 de la mañana, de 7 y 30 a 8 y 30. Buscamos programación, a veces me salen unas horas aquí, no tengo nada, no tengo nada, no hay nada. Luego de eso tenemos horas corridas de 11 y 30 a 8 de la noche. Bueno, vamos a dar la aplicación activa, nos vamos a salir y nos vamos a meter en UberX. Ok. Ok, iniciar. Listo. Ya estamos activos. Vamos a pedirle a Dios que nos mande buenas carreras. Tengo 196 puntos, la otra todavía no está activa, así que vamos a arrancar con buen pie, chicos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya le puse mi gorrito, este gorrito. Porque el frío está intenso, así que bueno, esperemos las carreras, esperemos los primeros viajes para completar las 8 horas laborales y ver si de verdad vale la pena, como les dije, si todavía es rentable. Tengamos fe, chicos, tengamos fe. Vamos. Cabe destacar también que tengo ahorita 286 millas, no le voy a aplicar gasolina. Ok. Vamos a ver, ayer le completé, fueron 20 dólares. Y bueno, vamos a trabajar en base a estas millas que tengo ahorita, 286. Y vemos cuántas gastamos al finalizar toda la jornada laboral. Si hay que echarle un poquito de gasolina, todo eso lo vamos a sumar. Y por cierto, quiero recargarle que no soy experto en taxes, es una aproximación que le voy a dar al final del video porque es algo más complejo. Pero sí, está cerca de la realidad. Bueno, no se activa la aplicación, no me quería mover para no gastar gasolina. Pero vamos a tratar de salir para una parte más céntrica. Aunque donde yo estoy viviendo ahorita, me marcan todos los restaurantes. Pero yo sé que no hay viaje disponible. Vamos a movernos a una parte un poquito más accesible. Y a tratar de cazar las órdenes. Bueno, llegué a un pequeño lugar donde hay varios restaurantes. Vamos a salirme. Yo me salgo de vez en cuando de la aplicación. Yo sé que no tengo horas disponibles aquí en DoorDash. Pero si yo me meto constantemente, puede que aparezcan unas antes de las que tengo programadas. O varias para agarrar en las que me faltan. Por ejemplo, las que me faltan de 8 y media a 11 no tengo nada. No se logra ver ahí. Vamos a ver. Se logra ver ahí. Ahora sí. Desde 8 y 30 a 11 y 30 no tengo nada. Pero si yo me meto constantemente, puede ser que aparezcan y las agarre. Recuerda que no soy DoorDash. Vamos a pensar que... Ah, bueno. Vamos a decirlo así. Vamos a decirlo así. Cualquier persona puede tener una aplicación comenzando y no botarle esas suficientes carreras como para trabajar todo el día. Así como en mi caso, que es nueva. Tengo prácticamente mes y medio. Si con el favor de Dios cumplo DoorDash al finalizar el mes, me lo entrega. Bueno, no aparece nada. Vamos a meternos aquí en Uber Eats buscando viajes. Esperamos un momentico y vemos que nos dan. Amigos, no me sale nada. Tengo unos minutos aquí esperando, pero no me voy a arriesgar. Me voy a ir a la parte más cerca que me dice el mapa. No hay nada por aquí donde estoy yo. Y lo más lejos es American Ford. ¿Cuánto? No, 14 millas. No. No me voy a arriesgar porque es demasiada gasolina hasta allá. Esos son tics que le estoy dando. El que sabe. Ay, mira, gracias a Dios. Salió una. 6,30 dólares 7 millas. Relativamente igual. Le damos a aceptar por Uber Eats. Ok. Una carrera buena. Empezamos. Vamos. Un dato muy importante que les quiero decir. Vamos a respetar la velocidad. No vamos a conducir más del límite porque queremos es ganar plata, no pagar multa. No solamente pagar multa. Cuidar el puntaje de la licencia. Así que, bueno, ya saben. Muchos hacen bastante dinero en el día, pero se arriesgan demasiado. Y otros no dicen nada, pero tienen el colchón full, full de multa. Así que, bueno, vamos. Llegando, chicos. Me tocó retirar el pedido en McDonald's. Son las 7 de la mañana. Vamos a ver si está abierto la puerta principal. Creo que debe estar abierta la puerta principal. Porque si no, va a tocar ir por la parte de atrás del driver. Está el servicio del auto. Abren a las 6 de la mañana. Sí. Primera orden del día. Verificar pedido. Vamos a hacerle un resumen ahorita. No todas las órdenes se las voy a grabar así. Vamos a hacer automáticos. Más rápido, mejor dicho. La primera es para que sepan cómo la estoy haciendo con UberX. Listo. Nos quedan 2.7 millas para recorrer. Vamos. Como les dije, les voy a grabar en cámara acelerada todo el proceso. Porque aquí hay que tener velocidad en los pedidos. No nos podemos quedar mucho. Son 8 horas laborales. Y en un trabajo normal nos van a apurar también. Play, play, play. Gracias a Dios no hay mucha nieve en el camino. Eso va a ser beneficioso para mí. Porque voy a entregar las órdenes rápidas. Una ventaja de cuando hay nieve es que los pedidos los pagan muy bien. La mayoría, oye. Pero el riesgo es muy grande. El riesgo es inmenso de que quedes atrapado de una parte. Que te vayas por un barranco. Bueno. Pero andamos con Dios. Me tocó entregar la comida, la primera orden, en esta zona residencial. Voy corriendo. Por aquí hay nieve. Pero se puede manejar un poquito. Listo. Vamos a poner aquí. Voy a poner la foto. Le colocamos que ya está lista la orden. Está su puerta. Listo. Seguimos activados. Vamos a salirme para ver si Lordas está activo. No. No está activo todavía. 7 y 30. No hay nada. Nos vamos a Uber. Uber. Ay, acaba de salir una carrerita. Pero es demasiado poco. 5 dólares por 7,4 millas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aceptarla. No podemos darnos luz ahorita de ser selectivos. Estamos comenzando. Y no es tan malo el servicio. 2 millas más. 2 millas menos. No importa. Seguimos. Lo normal debería ser un dólar por milla. Para que pueda valer la pena. Pero como la diferencia no es mucha, como es un dolita, o sea, son dos millas más. Vamos. Además, estamos comenzando como les dije. Nos tocó recibir la mercancía. Buscar la orden, mejor dicho, aquí en 7-Eleven. Velocidad, chicos. Velocidad, porque si estás en otra parte trabajando te van a apurar. Así que aquí es lo mismo. Corriendo no es el carro. No malinterprete la velocidad. No lo mal, como les dije. Pero sí, activos. Hola, hello. Uber. Hay que esperar porque está ella solita atendiendo. Bueno, eso es un punto negativo porque entonces nos atrasamos. No, no tiene la culpa. Pero hay que esperar, chicos. Ay, se me cayó el teléfono. Ya son las 7.20 de la mañana. Todavía está un poquito oscuro. Estamos en American Ford. No, no se ve. De afuera no se ve nada. ¿Uberix? Uberix. ¿Y esa que está ahí? No. Un momento. Bueno, cuando no está lista el pedido, nos atrasamos un poco. Y ahí son minutos que vamos perdiendo. Plata perdida. ¿Qué? Y más que está ya solita aquí en el negocio, bueno, nos retrasamos más. La mayoría de las personas que atienden estos negocios se ve y leve son o mexicanos o son de la India. Dicen que son personas muy trabajadoras y dicen que son personas muy trabajadoras y que por eso agarran estos trabajos que son consumidores, que son bastante agobiantes, estresantes. Porque esto es acá, esto es, bueno, el que atiende un negocio de esto y el mismo dueño atiende un negocio de esto, tiene que tener paciencia porque lleva todo el santo día. Bueno, seguimos esperando chicos, está un poquito lento, eso es lo malo cuando el dueño atiende, el dueño es el encargado, atiende el negocio el mismo, o quizás sea un solo empleado el que esté y bueno, tiene que hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Este es perder el tiempo. Pero bueno, queda aquí un McDonald's. ¿Es un McDonald's? Creo que sea un McDonald's. No, esto es... Wendy. Wendy. Queda aquí compartido con 7-Eleven. Chicos, ¿mi orden? Bueno, ya tengo varios minutos. Cuando pasa esto, uno tiene que colocar en la aplicación que estamos retrasados. Vamos a poner aquí, de este lado. Ah, no, ya la trajeron, no la voy a colocar nada. Ok. Ok. Thank you. Listo, orden recogida, orden lista. Ahora sí nos vamos rápido. Como les dije, no podemos perder tiempo chicos. La orden es en 4 millas exactamente. Así que vámonos chicos. Al principio voy a ser un poquito específico. Espero que el video no sea tan largo. Solamente quiero documentarle bien todo el proceso. Lo más acelerado posible. Vamos. 7.31 de la mañana chicos. Llevamos dos órdenes. Vamos en camino a la casa, o a la residencia, o al local, o a la empresa. No sé dónde me tocará enviar la mercancía. Cuando llegue veo dónde me toca. Aquí les muestro acelerado el proceso para no hacer tan largo el video. Hoy nos tocó subir escalera. Poquita, pero bueno. Cuando toca, toca. Colocamos el pedido donde corresponde. Tomamos la foto. Le avisamos al cliente que estamos aquí. Y listo. Nos vamos de nuevo, de regreso, corriendo, porque no hay que perder el tiempo. Así mismo es. Ok. Activamos la aplicación. Una orden. Rapidito, menos mal. Gracias a Dios. De 11 dólares con Uber Eats. Pero me voy a ir al anterior para pausar DoorDash y que no me salga nada de repente, para que no me afecte en la aplicación. Así que bueno, ya pausamos. Nos vamos. Nos tocó en Walmart. Vamos a avisar que llegamos. Aquí en la aplicación le decimos en qué puesto estamos. En el número 6. Tocamos el 6 y listo. Lo que toca ahora es esperar. Excelente. Vamos. Hoy es orden recibida. Nos vamos. De Walmart. Ok chicos, ya está más clarito. Son las 8 de la mañana. Son las 8 y 6 de la mañana. Me tocó entregar esta mercancía en esa casa. Vamos a entregar rápido para no perder tiempo. Vamos. Bueno, ya está lista. Hay un perro grande ya adentro porque acabo de escuchar. Ay, no tiré la foto. Acabo de escuchar un perro grandísimo. Pero mejor me voy porque si abren la puerta rápido ese perro me puede morder. Completar. Vamos a ver. Listo. Conectado. Seguimos buscando órdenes. Vamos a ver DoorDash. Estoy muy lejos del sitio. Estoy fuera del área de cobertura. Un nuevo pedido. Ah, me llegó un pedido. Aquí está. 13. Buenísimo. Está relativamente par. En Walmart de nuevo. Le damos a aceptar. Y nos vamos entonces aquí atrás. En Pausar DoorDash. Pausar órdenes. Y nos fuimos. Vamos a seguir, señores. Vamos a seguir. Porque el tiempo es oro y apremia. A ver. Vamos a seguir. ¡Suscríbete al canal! 5.9 Aquí estamos Bueno, yo quiero dejar algo bien claro Hace unos días estaba recibiendo unas órdenes de Walmart Tenía como cuatro órdenes juntas Las había recibido ahí paradito en el carro Bueno, me dejaron una hora esperando Una hora esperando y es que me iban quitando una por una Una por una, me quitaron las cuatro Son cuatro en la maneta Estas dos, las tres ¿Son tres? Estas dos, sí Ok, perfecto Muy bien, son estas tres en la maneta Esta sola adelante Y estas dos atrás Ok Son tres órdenes Bueno, como les iba contando Tenía cuatro órdenes Me las quitaron una por una Y tenía como casi una hora esperando Luego me volvieron a dar cuatro órdenes más Y las cuatro me las quitaron Me están diciendo que son los que tienen los box Que se encargan de quitar esa... Entonces bueno, atento con eso Atento Eso es peligrosísimo Para el que usa esas box en las aplicaciones Bueno, ese es un problema Y corre con mucho riesgo Bueno, seguimos ¿De San Lake? No, San Lake no hay ¿De San American Fort ahora? ¿De San American Fort? Ah, Oren Oren Ah, Oren Esta orden es bastante comida El problema es que sea bastante El problema es que como hay frío Uno tarda mucho en entregar las cosas Y el frío no perdona Arrancamos con la primera Queda a 3.6 millas Vamos rodando señores Seguimos De las tres órdenes La primera queda a 3.6 millas Así que... Vamos señores Seguimos Listo Me toca entregarle a Jane A esta persona Son bastantes cosas Tengo que correr a esa casa que está allá Así que los dejo Porque no tengo nadie que me grabe Y yo estoy yo mismo Estoy yo mismo Entonces bueno A correr Listo Entregada la mercancía Nos toca ahorita El segundo destino A casi una milla Casi una milla Cerquítica Relativamente Así que nos vamos Buscamos esto Aquí Nos vamos al siguiente destino Las llaves Las llaves Las llaves Las llaves Ahora sí Nos vemos Bueno ya entregué los dos pedidos Los tres pedidos No les grabé el proceso de cada uno Para no ser tan largo el video Vamos a ver que otra orden me sale Vamos a meterlo en mi carrito Ok Colocar el teléfono aquí Ah Me pagaron Ya me pagaron Las tres órdenes Ok Vamos un momentico salirnos de aquí Para entrar en ¿Cómo se llama esto? En Dordas Ok Ok Vamos a ver si hay horas para agarrar No tengo disponible Solamente las que comenté la mañana De 11 de la mañana A 8pm No hay nada disponible Entonces hasta la hora 8.58 No he hecho nada con Dordas Vamos a quedarnos en Uber Eats Estamos en Probo Vamos a irnos de nuevo a Walmart Navegar Navegar Ok Y en el camino Vemos que sale Ajá Nos salió otra orden La aceptamos Y nos vamos Ok Volvimos a llegar a Walmart Es la siguiente orden Vamos a buscar un espacio Para estacionarnos El número 1 Parece que es el indicado Este mismo es Ok Llegamos Llegamos Chequear Número 1 Esperamos ahora Bueno ya llegó el pedido Ya dejamos la orden Y rápidamente Nos vamos hacia el carro Vamos a acelerarle Un poquito el proceso De ciertas cosas Que ya le he explicado Pero quiero ser bien explícito Con ustedes Para que sepan Como yo Trabajo con esto Vamos a meternos En la aplicación DoorDash A ver si Salió Alguna orden pendiente Si se activó Parece que Se colgó un poquito Vamos a ver Espera que abra No hay nada Nada mi amigo Nada Malísimo Vamos a quedarnos Con Uber Eats Bueno Se ve vacío el mapa Está en blanco Pero eso se activa En cualquier momento Vamos a dirigirnos Para estar activos Pendiente de cualquier servicio Que Que nos salga Vamos a revisar En el mapa Donde están Los puntos de encuentro Que son Donde están Más restaurantes Activos Mira que hay varios Pero es muy lejos Como a una hora y media Casi dos horas Mejor me quedo Donde estoy En cualquier momento Se me activa Esta Esta aplicación Nos vamos amigo Nos vamos Son las 9 y 34 De la mañana Y no me entusiasma Mucho Porque sé que No llevo mucho dinero Pero bueno Hay que seguir Todavía falta mucho Para completar Las 8 horas Voy a aprovechar Estos minuticos libres Que tengo Para tomarme Un cafecito Bueno Libre no Sino que no me sale De orden Bueno Esto no me gusta Desde la última vez Que agarré La carrera Hasta ahorita Son las 9 y 58 No Ha salido nada Estoy esperando Que a las 11 y media De la mañana Se active Door Dash Porque tengo horas Corridas Hasta las 8 pm Gracias a Dios Ahorita salió una Pero la perdí No puse Una hora disponible Me apareció el mapa de rojo Pero no me di cuenta A tiempo Y la perdí Entonces porque ya Uber Dejó de lanzarme carrera Vamos a ver Aquí Ahora no Vamos a ver A Uber Estoy en una zona Donde debería salir pedido En una zona naranja Pero no hay nada todavía Bueno Sigamos esperando Es preocupante Porque aquí Se le Va el tiempo Bueno Ya tengo la rienda encima Tengo los servicios Y bueno Ya ustedes saben Cómo es el temita De los pagos Bueno Gracias a Dios Me salió una 5.63 Sifilés 4.6 millas Está bien Está bueno No es excelente Pero está regular 2.7 millas Para llegarnos al destino Del restaurante Y las otras diferencias Bueno Es para La vivienda De la persona Así que nos vamos Listo Ya entregué esta orden Ahora nos vamos Ya siguen cazando Que se hagan unas buenas carreritas Lo que sí me di cuenta Lo que sí me di cuenta Fue Que tengo unas horas De las 11 de la mañana Hasta la noche Pero es lejos De esta zona Eso es lo que estoy viendo Y me va a complicar La puedo perder Vean Aquí estamos en pro Ahorita Se ve Sí Y aquí Es Lee High Es donde Yo tengo las horas programadas Desde las 11 de la mañana ¿Qué pasa? Si esas horas se me activan Yo las voy a perder A menos que yo me dirija Al sitio Lee High No las pierdo Entonces ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lamentablemente Tengo que pausar Desconectarme Así está Platino Debe fino Vamos a ver la recompensa Bueno Ahorita las vemos Estoy desconectado ¿Y qué voy a hacer? Voy a colocar el mapa Para irme a Lee High Y quedarme en esa zona Trabajando Ya cuando Se me activen las horas Yo estoy cerca Y no pierdo nada No las pierdo Porque tengo horas corridas Hasta la noche Aquí con lo que Lee High Hay algo muy malo aquí Alerta de tormenta En Lee High Uy, malísimo Pero puede ser algo positivo Porque Me pueden pagar Mucho mejor Las tarifas Y son 18 millas Ahí voy a perder gasolina 18 millas Que nadie me las va a pagar Entonces Bueno No importa Valdrá la pena Si La alerta invernal Es real Y si Cae una nieve Que no me Daña al manejar Valdrá la pena ¿Por qué? Porque estoy seguro De que van a pagar bien Las órdenes Así que bueno Nos vamos Seguimos manejando Chicos Vamos Bueno Ya llegamos aquí A Lee High Vamos a Buscar la aplicación De No We're in the house La otra La de DoorDash Deberían aparecer Las horas listas Ahí No está bien Por el en este momento Bueno A lo mejor Me salen unos minutos Porque son A las 11 y 30 Ahorita son las 11 y 7 Perdí bastante gasolina De allá para acá Pero bueno Tiene que valer la pena Porque Tengo Son muchas horas Son de 11 a 8 Son bastante Nuestra meta Es hasta las 2 de la tarde Es hasta las 2 de la tarde Dos y media Por ahí Pero ahí hago el corte Y les digo cuánto hice En 8 horas laborales Y se termina el experimento Pero si yo no cumplo Aquí A manera personal Si yo no cumplo Con Lo que quiero Yo tengo que seguir trabajando Hasta la noche Yo les hago el corte Hasta las 2 Dos y media Que son las 8 horas laborales Y después Yo sigo trabajando Ahí veo En el corte Cuánto hice Y yo sigo Hasta la noche Hasta Hasta que el cuerpo aguante No importa Pero bueno A eso Lo que estamos haciendo ahorita Es lo que buscamos Vamos a seguir Entonces Ahorita Le voy a meter Un auto lavado Para aprovechar Que no tengo pedidos No tengo nada cerca Aquí Yo me afilié Por 21 dólares mensual Allá vamos a buscarte Ahí Ahí Eso es lo que pago yo mensual Y yo meto el carro Las veces que yo quiera En el día Todo Todo el mes completo Y no tengo problema Entonces Como está nevando mucho Bueno Ya me toca Lavarlo Está cochinísimo Ay mira Un piquecito Please Thank you Con aroma Para limpiar el tablero Hay una colita Pero esto pasa rápido Porque eso es automático Ve lo que voy a hacer Como me falta mucho Para Que se active DoorDash Yo voy a agarrar Uber Y lo voy a activar aquí Iniciar Voy a aprovechar Esos minutos Para trabajar Porque como el auto lavado Es rápido Lo malo de Uber Lo malo de Uber Es que Ya vieron Me mandó lejísimo Estaba en Oren Y de aquí Lehigh Que fue donde comencé Son como casi Casi 20 millas Bastante 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 Distancia Casi 30 minutos De camino Pues Entonces Eso es lo malo De Uber Uber te lanza O sea Uber te lanza Carreras buenas Y casi siempre Están activas Pero Él te va lanzando 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 Y cuando te das cuenta Bueno ya llegaste A Nueva York Llegas muy lejos Eso es lo único Malo de Uber En cambio No En cambio DoorDash Tú seleccionas El sitio Donde quieres trabajar Una que otra vez Te mandan muy lejos Una que otra vez Pero muy raro Pero bueno Vamos a seguir Aquí Hay unos sitios En el mapa Que pueden estar activos Este es Walmart Yo lo voy a iniciar Navegación Dirígete al oeste Y si sale Un pedido Bueno ya Yo paso aquí El auto lavado Eso es rápido No duro ni 5 minutos Si no sale un pedido Yo doy la vuelta Por aquí Y lo aspiro Si me da tiempo Si no Bueno yo solamente Lo lavo por fuera Y paso en la noche O la tarde Y lo aspiro Ah mire ya se activó Vamos a darle A hacer Dasher ahora Y listo Ahí lo dejamos Esperemos que salga Una orden buena Y que sea mejor Que las que pagó Uber Un dato muy importante Si quieren ahorrar gasolina Y el mapa Le aparece así Quédense en la zona No se pongan a moverse No se pongan a ir Para ninguna parte Porque ahí están En el área de trabajo E incluso aquí Que me están mandando Casi una milla A Walmart Aquí estoy En un área buena Ahí me va a tirar Una orden Porque si Entonces es maldad Perder gasolina De que allá Porque como estoy En un área De pulos restaurantes Ah mire si Logro aspirar el carro Como estoy en un área De pulos restaurantes Me tiene que salir Porque si Una orden Conchale Dos aplicaciones Que tengo Tiene que salir una Entonces aquí me quedo Ahorrando gasolina Y esperando el momento Preciso Dato Tómenlo En el video Saco muchos datos Que les van a servir A los que trabajan De driver Me acaba de salir Una orden buena En DoorDash 6.5 millas 6.5 dólares Perdón Por 3 millas Buenísimo Lo que voy a hacer Es para que no Me dañe Lo que voy a hacer Es pausar Aunque ustedes no crean Yo estoy dando Muchos datos Aquí en En el video Que ustedes Tienen que aprender Pausé Este La otra aplicación Porque yo Como agarré esta Que me queda cerca Si me llega a salir Otra orden Me voy a retrasar Con cualquiera De las dos Y las calificaciones Que me pueden poner Por retraso Son muy malas Y eso me puede afectar El puntaje Así que bueno Nos vamos entonces Vamos a prender El carrito Y a seguir Esta es la siguiente orden Al final Sumamos todo Todavía nos queda tiempo Son las 11 Y 20 De la mañana Y no hemos parado No hemos descansado Como tal Solamente en los periodos Donde no hay órdenes Es que nos hemos parado E incluso ya me comí la merienda Solamente que no se las mostré Ahí vamos Seguimos La orden La orden es por aquí cerca Como les dije Estamos en una zona De demasiados restaurantes Y tiene que aparecer Porque sí Un pedido Allá está El que nosotros vamos Ese que está ahí Vamos a buscar la orden Y seguimos Al destino Aquí arriba Porque el camino No sé cómo es Y no quiero que se me vayan a votar Y la dejo que Esta es la orden Así que nos vamos Venle en confirmar Para llevar Cuando estén en el carro Créeme que Es mejor que hagan eso Nos fuimos Llegamos Apaguen el carro No se le ocurra Dejarlo Encendido Ha habido muchos casos De que se lo llevan No se confíen Como es Estados Unidos No va a pasar nada Bueno Vamos a llegar Llegamos a la casa Y vamos a entregar El pedido Listo Nos vamos Mira Un paquete de Amazon Señores Sé que no son todos Pero Hay mucha gente Como a la costumbre Que se lleva los paquetes Primero Que tienen buenos principios No solamente Por el hecho De que las cámaras Estén ahí Sino Oye Hay que respetar Lo ajeno Pero bueno Allá ellos Con sus malas decisiones Después están arrepentidos Cuando la agarra la policía Entendido Vamos a ver Otra orden 1.8 millas No voy a activar Uber Eats Voy a esperar unos minutos Para ver si Dordas me lanza Buenos pedidos Aparte de eso Necesito cubrir Cierta cantidad De carreras Para que a fin de mes Me den Top Dasher Nos vamos Si veo que En unos minutos No se activa nada Endordas Activo la otra aplicación Uber Eats Porque esa es la idea De tener las dos De que si una No lanza nada La otra puede compensar Otra orden señores Nos vamos Cuando llegamos Aquí al restaurante El cliente Me está diciendo Que Que esté pendiente De la Coca-Cola Que siempre se les olvida Al restaurante Entregarla Vamos Esto es importante Para los que trabajan De driver Porque Si tú no Revisas Lo que ya te dicen Te afectan Las calificaciones Listo Una orden Grande Comida Bastante comida Nos vamos Listo Orden entregado Vamos De aquí A otro sitio Voy a colocar El teléfono Aquí Ok Swing Me dice Que tengo Que subir Que ir Tres millas Y algo Me dice Que tengo Que ir Cuatro millas Punto seis Para conseguir El próximo Punto de fuego Como quien dice Donde están Los restaurantes Vamos Ahora si Vamos a activar Uber Vamos a ver Si hay algo cerca El mapa te va a decir Si hay algo cerca Estás conectado Bueno Déjalo conectado Vamos a conectar El carro Pero Hacemos así Que hay aquí Vamos Que hay Este punto Que está aquí No se aprecia mucho Porque está pegando Sol Aquí estamos Cerca de Walmart Vamos a hacerlo 5 millas Dirigente hacia el norte En North ¿Cuántas millas era? 4.6 Un poquito menos Bueno Vamos a dejar Esta Aquí ya la voy a dejar Operativa Y vamos a ir A guiarnos Por la de DoorDash Vámonos entonces Aquí sí Vamos a utilizar La primera Que salga No fuimos Ya se activó Una Vamos a ver Creo que es De UberX Ahora 4 millas Por 5 dólares 5 o 6 Bueno No importa Más No se ve tan mala Porque donde estoy metido Tengo que rodar mucho Y no voy a agarrar nada Entonces ¿Qué hacemos? Me voy a DoorDash No quiero que me dañen La aplicación Y le voy a dar Pausar Un detalle muy importante No somos DoorDash ¿Qué pasa? Me dan 34 minutos Para yo volver A reanudar Las horas Porque si no Las horas que tengo De aquí a la noche Me las van a quitar En cambio Si fuera DoorDash Eso no importa Porque yo me conecto A cualquier hora del día Pero tenemos que cuidar Lo que tenemos ahí Trato de cumplir la meta Para fin de mes Ya deberían colocarme DoorDash Ahora sí nos vamos Ya agarramos la orden Y nos vamos Al destino Gira a la izquierda En North Evans Ranch Drive Luego gira a la derecha En East Golden Eagle Road Llegamos Un dato muy importante Que aquí El restaurante Está dentro De esa empresa A veces no dicen El teléfono Y pensamos que Vemos a los lados Oye ¿Dónde está? Y no lo conseguimos Bueno Más que todo Para los que son drivers Y mayormente Están adentro De estos negocios grandes De estos Vamos a decirlo así Que son supermercados Estos mega almacenes O A veces están En colaboración Con otro negocio Se forman un ejemplo Un ejemplo McDonald's Por ejemplo Y te mandan una orden Y está dentro De McDonald's Trabaja en colaboración Con otra empresa En este caso Está aquí adentro Se llama Dairy Queen Creo que se pronuncia así ¿Ves? Allá está el final La D Dairy Queen Como les dije Creo que se pronuncia así De esa forma Entonces está Dentro De esta empresa De este negocio De este supermercado Creo que así se pronuncia Aquí en Estados Unidos Así le digo yo en Venezuela Mega mercado Supermercado Y bueno Esperemos a que nos atienda el chico Parece que no estaba lista Si exista lista Creo Gracias 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 Vamos a poner nuestro teléfono para la guía Pedido verificado Como ustedes saben yo siempre verifico Si me pide la tienda Que lo verifique Adentro tengo que hacerlo Pero para ahorrar tiempo lo hago en el carro Vamos ¿Por qué la tienda Dice que a veces que lo verifica Adentro? Porque hay muchas personas Que agarran el pedido Para ellos mismos y no entregan Nada y dicen que no Que no les dieron nada en la tienda Ya están acostumbraditos a eso Pero bueno Cada quien con su conciencia Seguimos vamos a manejar Son 6.2 millas Para llegar al destino Nos vamos Gira a la izquierda Gira a la derecha En Porter's Crossing Parkway Listo Nos fuimos Esto por lo que veo Es una zona más lujosa Son casas mucho más grandes Me imagino yo Que estas deben de costar por encima Del millón de dólares O de los 2 millones de dólares Hay un perrito ¿Y quién será? A lo mejor lo sacaron para que caminara Y me imagino que ya te acostumbradito A pasear por aquí Y no se pierde O es de aquella casa que está abierta Mírenlo Peludito bien bonito Uy Siento frío Bastante frío Nos vamos Vamos a buscar otra orden Vamos a ver Ponemos el teléfono aquí Estoy conectado Dice aquí Buscando viajes Entonces Vamos a ver La casita más cercana Es esta Café Ríos No 10 millas Es muy lejos Eso es Muy lejos No Vamos a activar Dordaz Reanudar Ajá ¿Qué me sale? En el mapa estamos aquí Orilladito Entonces La más cercana es esta 3.5 millas Le damos ¿Cuánto me bota? No Un error 0.6 No Imposible Ajá Ahora sí 4.6 millas Más cerca Porque la anterior ¿Dónde estás? La anterior me estaba botando ¿Dónde estás? Que no te veo Aquí está Me estaba botando 10 millas exactas Muy lejos Entonces Vamos a recorrer este camino Que son 4.6 millas Condor Daz Ya la activamos La primera que salga En el camino Nos fuimos chicos Nos fuimos Bueno Yo me voy Pero me paré un momentico Para grabar el perrito ¿Por qué? Porque me preocupa No sé De repente ¿Será que lo dejaron salir Y pues se les escapó? Se atravesó en el medio Donde yo voy Creo que estaba Un poquito extraviado Vamos a seguir Nos vamos Me salió una orden 8.5 dólares Por 5 millas No sé si se logró ver ahí No estoy seguro Vamos a quitarlo Aquí arriba Es del taco Bueno Del taco Vamos a ponerlo aquí Y nos vamos Que aquí se quita Aquí se quita Vamos Llegamos Bueno Ya son la una Vamos a ver si se logra ver ahí La una en punto Vamos por 169 millas Nos queda mejor dicho Así que bueno Ya nos queda como una hora y media Para terminar este Este reto O este experimento Mejor dicho Vamos Ya tenemos aquí Las bebidas Nos vamos Como siempre El teléfono Confirmar recogida Ok Confirmar Las millas Indicaciones 4.8 millas Ok Nos vamos Listo Otra entregada Vamos a ver DoorDash Para donde me manda Me dice 4.5 millas Para el sitio más cercano A los restaurantes Vamos a ver ahora Uber Eats Que queda cerca Que queda cerca Esta casita aquí Esta más cerquita Walmart 4.7 millas Dirígete hacia el noreste North Nairn Para buscar Para buscar el siguiente Pedido Nos falta poco Para las dos Son las 1.27 Vamos a terminar A las 2.30 Vemos la hora 1.27 Si Ok 1.30 Terminamos 2.30 Perdón Así que bueno Seguimos Ok Tenemos otro pedido Vamos a pararnos Para agarrarlo Es 5 dólares Por 3.4 millas Listo Creo que este va a ser El último pedido De hoy Vamos a agarrar algo Vamos a hacer algo Como ya agarré El último pedido Y no quiero que me sigan Saliendo más Vamos a desconectarme En Uber Eats Ok Porque ya son las ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 1.42 Vamos a ver si se aprecia 1.42 Y este pedido Debería estar listo Como a las 2 en punto Y ya me está dando hambre Así que bueno Nos vamos Gracias Ok Ahí está Y nos vamos Uy Me caigo Bueno Confirmar para llevar Este va a ser el último pedido Para completar las 8 horas Indicaciones Indicaciones 3.1 millas Debería llegar a la 1.58 A esas horas Cerramos ciclo Bueno Nos fuimos Bueno Ya llegamos al sitio Antes de entregar Voy a pausar las órdenes Después de la entrega Así ya no hay más nada Por ahora Vamos Ok Listo Lista La última entrega Ok Ya estamos pausados Ahora nos vamos Al carro Y le voy a hacer la explicación De cuánto hice Por cada Aplicación Y todo el proceso Vamos Se lo hicieron aquí afuera Pero hace mucho frío Aparte que solo me pega en la cara El frío no me No me deja concentrarme Ahora si llegó la hora de la verdad Vamos a A mostrarles cuánto se hizo en total Aquí en DoorDash Hicimos 27 dólares Ok Saqué la cuenta manual No la puedo determinar totalmente Ganancia Porque no me las arroja Eh Tendría que cerrar Las Las horas que tengo En terminar horas Pero si lo hago Más tarde no trabajo No soy DoorDash Como les expliqué Y voy a tomar esto Para comer rapidito Y me voy a trabajar de nuevo Hasta aquí Hasta esta hora Fue el experimento 2 y 27 de la tarde 2 y 27 Entonces Vamos a ir a UberX Vamos a buscar UberX Hicimos 49 con 27 Y si nos vamos A la calculadora Que ya la tenía lista aquí Hicimos 76 dólares 76 dólares En 8 horas laborales Entonces cuando decimos 8 horas 76 dólares Bueno Tuvimos varias horas muertas Varios minutos muertos Que Lo hubiéramos Aprovechado Pero no pudimos hacer nada Déjame ver algo Si nosotros por lo menos Cobramos 15 dólares A la hora En un trabajo convencional Vamos a sacar Vamos a sacar los taxes A eso Que va como en 13 No soy experto en taxes Se lo vuelvo a repetir Aproximadamente como en 13 Por una 8 horas diaria Estamos hablando Que te puedes meter De 100 a 110 dólares Diario Con un sueldo base De 15 dólares La hora Y nosotros hicimos 76 Hicimos menos De lo planeado Como les dije Este Tuvimos horas Que no sirvieron Para nada Pero bueno Ahí tienen el resultado Ustedes me van a decir Si vale O no vale la pena A mi parecer Hoy fue un día malo No sé Si es porque Hoy es lunes No sé Si porque Hoy Es un poquito muerto Pero sin embargo Lo logré Resolventar También La aplicación de DoorDash No se me activó En toda la mañana Y creo que eso fue Una de las causas Aunque hay personas Que tienen una sola aplicación Y con eso se defiende Muy bien Teniendo las dos Me logré salvar Gracias a UberX Otro dato muy importante Para los que hacen Servicio de delivery Es que al parecer Los taxes Para estas aplicaciones Están entre Un 15 Y un 20% Aproximadamente Es lo que me está diciendo Una amiga abogada Hace poco me dijo Pero no lo he confirmado Tengan eso presente Hay que guardar Un aproximado A fin de año Para pagar eso Es bastante fuerte Entre un 15 A 20% Imagínense Así que bueno Ya saben La cuenta Cuánto dio en total Ustedes mismos Van a decir Si de verdad Vale o no vale la pena Trabajar con estas aplicaciones Como les dije Hoy es día lunes Estamos comenzando La semana Vamos a ver Cómo funciona El inicio El inicio Yo ahorita voy a comer Pausé la orden Pero En lo que termine De comer rapidito Me activo Me activo de nuevo En la calle Tengo horas Que aprovechar Tengo que pagar renta Tengo que pagar servicio Y bueno El experimento Era hasta aquí Ustedes dirán En los comentarios Qué tal les pareció Nos vemos Nos vemos En un siguiente video Hasta luego Ey No te vayas Espérate Acuérdate de seguirme Activa la campanita Para recibir notificaciones Apóyame Que suscribirte Es gratis Así que bueno De corazón Se les quiere bastante Ahora sí Nos vemos Vamos